Los Unboxing de Zone On Tienen muchas cosas de Tintín Y ya han salido ahora A Mulisart Ha tenido a bien Intentar sacar el dinero a la gente Con esta colección de coches Representativos de los cómics De Tintín Esta es la cajica Y este en concreto Lo tenéis a escala 1.24 Por si alguno tiene interés Esto me hace mucha gracia Porque pone aquí un objeto de coleccionista Para adultos No dejar tocar a niños menores de 14 años Es decir, niños no toques Que esto es de coleccionista Bueno Aquí lo ponen en alemán Este en concreto es el Forte Del cómic Tintín en el Congo En el Congo hay Unas movidas que había Que si el Congo para acá Que si el Congo para allá Bueno, pues vamos a ver lo que es el Ambossil Bueno, aquí viene un bonito libro Evidentemente con lo que es el precio Vamos, es un regalo Pero más o menos sé a cuánto están Los Lo diré Los libros estéticos Los coches Y bueno, vamos a ver Qué te viene aquí Ah, mira Bueno, pues te viene aquí Qué tiene Las maletas Lo que es la movida Está en francés No por nada Por si no soy francés Os jodéis Esto es lo que es el cómic en sí Como veis De cuando lo llevaba Tintín En esta obra de arte Que es el Tintín en general Bueno, aquí es una explicación Del coche en sí mismo ¿Vale? Que bueno, pues Pues muy bien Dice que fue usado En películas como de Harold Lloyd O Buster Buster Keaton Aquí lo tenéis Fijaros En la cadena de producción De Tiempo Moderno De Charles Chaplin Bueno, la historia del coche Aquí está la marca de Ford Una lámina de Ergué Muy bonita Una maqueta de 1930 Fijaros Qué bonito Muy bonito Y aquí está en inglés Por si alguno no sabe francés Pues lo tenéis aquí en inglés Para perlarlo Muy bien Pues muy adecuada Esta cosa Para no ser el gasto En el coche en sí Solo Y bueno Pues Estás una caja de esto así Ahí tengo un amigo José Que es un crack Que dice que hay que guardar las cajas Él es muy de guardarlo todo Es como en el episodio Viva en Teori En el que le regala a Penny Una figura de Spock Una cada uno Y no la quieren abrir Porque dice que vale más en la caja Es que Vale más a la caja Pero vaya gracia Entonces No se pueden disfrutar las cosas Bueno Viene el coche embutido dentro Para que no se mueva Aquí unas escenas bucólicas De África Con una jirafa Viendo pasar a la gente Diciendo Hay que ver Vamos a Voy a abrirlo Porque para eso está la cosa Si alguno no quiere abrirlo Pues así verá Lo que hay dentro Si no Chavales Así es la vida Bueno Vamos a ver Qué más Como digo Los herederos de Ergué Están sacando un montón De chorraínas De estas Limitadas Que valen una pasta Pero la verdad es que son súper chulas Es lo que es la vida Lo que es la vida No sé si queda alguna más Sí Aquí queda una Muy bien Caracas Ni aquí no queda Bien Vamos allá Aquí Como veis Es el coche Voy a intentar acercarlo Para que se vea bien A ver que se centra Ahí Aquí está Milú Asomándose por el Por el coche Sí Sí Blandito Aquí está Tintín Y su ayudante En esta aventura Porque aquí El coche llenó cosas Aquí Que si la cámara Aquí va a hacer un reportaje Nada Esto es Es como de plasticurri Ya sabéis que está hecho en China Pero poco Porque uno intenta buscar en Aliexpress Cosas Y no las Tenéis que estar de Milú Hasta las narices Porque ya la he puesto varias veces Muy bien Muy bonito Mira la cámara Muy buen detalle Bueno Pues este es el coche Yo creo que Se puede guardar tal que así ¿Vale? Voy a quitarlo Se puede guardar tal que así O con esto Que queda así como más bonito Además no coge polvo Y tiene la jirafa Bueno pues esto ha sido el unboxing En especial De Special Edition Reyes Y un saludo a todos Feliz año Pshuuu Pshuuu